As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Nivel 3 Ad-Darsul Ashir Lección número 10 En esta lección practicaremos los plurales masculinos Tendremos un diálogo Hay dos personas que van a hablar y un grupo de cuatro estudiantes Pregunta el adulto El ya del llamado Ya Ali Responde Ali Hum tulabun judut Hum tulabun judut Min eina hum Min eina hum ¿De dónde son ellos? La respuesta comenzando por el pronombre personal Decimos entonces Hum Ellos Hum Min ambrica Hum Min ambrica Ahum Zumalauk Ahum Zumalauka Tenemos el pronombre posesivo al final Tus El K Tus Respuesta Naam Si Hum Zumalai Hum Fifasli En la palabra Zumalai En rojo Tenemos el pronombre posesivo de la primera persona Por ende tenemos que colocar el Hamza sobre una ya Porque tiene casra Abajo vemos con más claridad Que la ya nos va a hacer cambiar La wow por una ya para colocar el Hamza Abajo tenemos lo normal con una kaf No tenemos que cambiar la vocal y colocamos una wow encima debajo de la Hamza Asdiqa ok Asdiqa ok es el plural de sadiq Amigos Fasli Fasli Mi salón Fasli tiene el pronombre posesivo mi Ahum Muchtahidun Ahum Muchtahidun Ellos son aplicados en los estudios Naam Hum Muchtahidun Naam Hum Muchtahidun Ma Asma'uhum Ma Asma'uhum Hum en este caso sería un pronombre posesivo Asma'uhum O sea sus nombres son Yasir Wa Zakaria Wa Musa Wa Abdullah Yasir Wa Zakaria Zakaria Wa Musa Wa Abdullah Abdullah Es un nombre compuesto Abdullah El siervo de Allah Ayna Musa Wa Asdiqa'uhu Se fueron los estudiantes y pregunta Ayna Musa Wa Asdiqa'uhu Donde esta Musa y sus amigos Asdiqa'uhu Hu es el pronombre posesivo Sus Regresa a Musa Respuesta Dajabu Ilal Mat'am Dajabu Ilal Mat'am Dajabu es el verbo Fueron Y tiene el sufijo De El plural Masculino Al mat'am Es el restaurante Fueron Al Restaurante Llegó un grupo De peregrinos Pregunta Man ha Ulay Rijalu Al Qisar Man ha Ulay Rijalu Al Qisar Quienes son los hombres Bajos Quienes son estos hombres bajos Respuesta Hum Hujjajun Hum Hujjaj Ellos son peregrinos Min Aina Min Aina Min Aina Hum De donde son Ellos Respondemos con el pronombre O en este caso Con Ba'duhum Ba'duhum Min Azzin Algunos De ellos Son De China Ba'duhum Min Azzin Algunos de ellos Son de la China Wa Ba'duhum Min Al Yaban Wa Ba'duhum Min Al Yaban Y algunos de ellos Son del Japón Vamos a leer el diálogo Esta vez sin explicación Min Aina Hum Hum Min Amérique Ahum Zumalauk Nعم Hum Zumalai Hum Fifasli Ma Asemauhum Asemauhum Yasir Zakariya وموسى وعبد الله ¿Aين موسى وأصدقاؤه? ¿Aين موسى وأصدقاؤه? ¿ذهبوا إلى المطعم? ¿MEN هؤلاء الرجال القصار? ¿Hom حجاج? ¿MEN ¿EIN HOM? بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان والسلام عليكم